Es una especialista, nos ayuda a mantener la imagen a todo yo. Hoy traje ropa y lo consulté. Voy con esto, voy con aquello, me dijo, bueno, ponete lo que tengas. No, Capel, la verdad, lo cierto es que usted siempre está muy bonita y muy acorde. Qué lindo lo que tenés puesto. Gracias, usted también está siempre muy bonita. ¿Esos botoncitos hay que poner uno por uno o son de mentira? No, 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 son de verdad, pero con poner hasta acá, después pasar la cabeza y ya estamos, Capel. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, vamos a hablar si le parece del pelo, la moda, las tendencias en los cortes de pelo. Pero lo primero que hay que saber con el tema del pelo es que todos los cortes de pelo tienen que ver directamente con las facciones y las caras de uno más allá de las tendencias. Está muy preocupado Ricardo Ragendorff. Sí, muy preocupado, por supuesto. Para ver cuál va a ser su look para esta temporada. Bueno, hay un señor que se llama Malcolm Edward, que es como el gurú, digamos, en lo que es la tendencia capilar. Ahí estamos viendo, bueno, así, por ejemplo, arrancan los desfiles de moda. Obviamente nadie sale por la calle así, pero bueno, va marcando una tendencia. Ahí está el señor que decíamos, Malcolm Edward. Ah, mirá que no tiene pelo. Que es, bueno, justamente el gurú del pelo, el gurú capilar, que dice que este año se van a usar los pelos cortos, Capel. Así que nosotras vamos bien empiladas. Vamos muy bien, sí, sí, sí. Sí, totalmente. El gallego también está a la moda, ¿eh? El gallego está a la moda. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, este corte se llama corte patilla, que claramente de un lado no tiene justamente el pelo. ¿Qué dicen los chicos? Exótico. Exótico, moderno, pero es la tendencia, pero recordemos, como les decía antes, si tenés la cara rellenita, no te conviene usar este corte. Me encanta, me puedo cortar el pelo así, me encanta. ¿Le gusta? Sí, ahí está Victoria Beckham. Este corte, si alguien lo tiene y como le bajo todo en un segundo, Carmen Barbieri. Ah, bueno, pero está como un poquitito pasada de peso. Sí, por eso, por eso, totalmente. Bueno, ahí está Victoria Beckham, entonces, con este corte que es tendencia en el mundo. Seguimos viendo las fotos, acá está una conocida actriz. Le gusta Juan. Nina Dubré, que tiene este look en el pelo, onda Jessica Rabbit, ¿se acuerda? Igual nadie le mira el pelo, te digo, ¿eh? No se crea, ¿eh? No se crea. Bueno, el color de esta foto justamente es el color tendencioso para esta temporada, Capel. Como decíamos, tiene que ver con... ¿Qué es azulado además tenía delante? Como una cosa muy azulada. Sí, muy desteñida un poquito. La cual está muy bien. Acá está Kera Knightley, también muy bonita. Y como le decía, ¿ve la cara que tiene, angulosa, con la pera bien marcada? Está muy desnutrida igual, me parece. Muy flaquita. Sí. Bueno, muy flaquita. Las caras muy flaquitas se aconseja justamente tener volumen. Porque si tenés el pelo muy lacio, ¿qué pasa? Quedás muy finita. Entonces, acá podemos ver el pelo así con volumen. Seguimos viendo las fotos. Esta Capel, esta no es Capel, pero pega en el palo. Para esto que es un emo, un flogger, ¿qué es? Esto sí podría ser un emo. Pero bueno, acá lo que están tratando de mostrar justamente es el largo del pelo. El largo del pelo. Y la última foto, Capel, créame que es su corte de pelo, por eso la pusimos. Por favor, ahí está. Dígame si no se parece. A ver. Mirá, mirá. Bueno, este corte Capel fue marcado como la tendencia 2012. El color mire rubio y todo. Ya está Capel. Me encantó, me encantó. Bueno, este corte. ¿Le gusta así, Juan? Me encanta. Ah, bueno, me gusta más. ¿Cuál es Capel? La soy la de la izquierda. Capel se quedó dura. Capel se quedó dura. Así que bueno, estos son los cortes tendenciosos para esta temporada. Pero recordemos lo que les decía al principio. Busquen, investiguen cuál es el que queda bien en su cara más allá de las tendencias. ¿Sabés que había antes, Maya, un programa donde vos ponías tu carita y te iban cambiando? Eso estaba divertido. Sí, sí. ¿Ibas probando, te ibas sacando la duda? Sí, ibas con rublo. Igual es como bastante básico. Si tenés la cara finita, volumen. Si tenés la cara mea galleta, bien lásia. Ajá. ¿Y los colores? Depende de la moda. Los colores, en invierno, se aconseja que no sea un rubio violento. Ajá. Que sean colores cotidianos, que puedas afrontar la vida, Dios, sin llamar tanto la atención en la vida misma. Pero bueno, los colores, chocolates, más para ese lado. Tengo un chino cerca de casa, en un supermercado chino. Lásio, seguro. Le quedó un láser, un aranjado, medio arraigado. Le voy a llevar tu sugerencia.